Muy buenas noches, bienvenidos a esta única emisión de Domingo de Noticiete. Para nosotros, como siempre, es un placer poderle informar e iniciamos con la siguiente noticia. Y es que, de hecho, hoy, domingo, llegó el cuerpo de la pequeña Jacqueline, la migrante de siete años que murió en Estados Unidos y sus restos fueron trasladados a Alta Verapaz para su velación y cristiana sepultura. Tras días de trámites, finalmente, hoy en horas de la tarde, el cuerpo de Jacqueline Caal arribó a Guatemala. Ella estaba bajo el resguardo de la patrulla fronteriza el pasado 6 de diciembre pero fue el 8 de diciembre, dos días después, que ella falleció. Según los abogados que están llevando el caso, no recibió alimentación adecuada por parte de las autoridades migratorias y es por ello que el Ministerio de Relaciones Exteriores está llevando el caso ya que desean esclarecer todo para también determinar si la patrulla fronteriza en algún caso fue responsable de la muerte de Jacqueline Caal. El proceso de repatriación inicia desde que se informa al consulado de Del Río el fallecimiento de Jacqueline Caal. Entonces, en ese momento, esa persona del consul empieza todos los procesos que son llenar formularios, que la familia pida la repatriación, se hace un designado de la autopsia y también el certificado de la defunción. En ese momento, pues ya se pide un vuelo, se busca un vuelo en el cual pues tenga todas las comodidades y accesibilidad que pide la familia y ya el cuerpo pues es repatriado a Guatemala. El Ministerio de Relaciones Exteriores está totalmente volcado en la familia, le estamos dando asesoría legal, psicológica y toda la atención que ellos nos pidan que podamos solventar y apoyarlos. Se espera que aproximadamente a las 3 de la mañana el cuerpo de la pequeña llegue a la Verapaz del municipio donde ella es originaria. Lastimosamente nadie de la familia pudo recibir el cuerpo acá al momento de repatriarlo ya que según indica la directora de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores por la distancia se les fue difícil venir hasta acá. Otro punto importante a destacar es que el padre se encuentra resguardado en Nuevo México y ya se le está dando todo el acompañamiento posible para que él esté bien. Ya la familia está esperando en alta verapaz para poder rendirle honras fúnebres a Jacqueline Cahal.